Hola, hola YouTube, ¿cómo están? Les habla Arcanis. El día de hoy vengo a traerles una guía de cómo hacer, diría yo, hasta un ML ahora en Free2Play sin ningún tipo de requisito. Básicamente, ustedes podrían crearse una cuenta Level 3 y ya aplicar este método, o pueden hacerlo en cuentas Level más alto, ningún tipo de problema. Y se trata de jugar el minigame Last Man Standing. Para los que no lo conozcan, es un minigame de PvP al cual pueden acceder sin ningún tipo de requisito, no hace falta que lleguen ítems, no hace falta que tengan ningún tipo de nivel ni quest. Pueden ir con una cuenta Level 3, como les dije. Porque básicamente se trata de entrar al minigame, van a aparecer en un territorio, digamos, con ítems que les da el juego. Les van a dar equipamiento de mago, melee y range. Todos aparecen con el mismo equipo al principio. Y básicamente se trata de matar jugadores e ir mejorando ese equipo hasta llegar al final, o tratar de llegar al final. Cada jugador que maten les va a dar puntos. Esos puntos los van a ir acumulando y cuando lleguen a 30 van a poder ir al shop, que tiene recompensas del minigame, y comprar un Trover Patchment, que es un ítem que se puede vender en el Grand Exchange. Y actualmente tiene un valor de 800k. Obviamente el precio va cambiando, dependiendo la gente que juegue y demás. Pero bueno, de esto se trata. Decidí hacer esta guía porque pensé que es no solo bueno para poder hacer oro rápidamente, sino que les permite practicar lo que es PvP sin tener que arriesgar sus propios ítems y sin tener que esperar, por ejemplo, a subir sus level para tener Ice Barrage o algún tipo de skill. Porque con este método entran al lugar, tienen ya level máximo, tienen el gear que les dan, los ítems, y tienen los hechizos de Ancients para congelar. Todo para poder hacer PvP sin ningún tipo de problemas. Bueno, una vez que deciden jugar, hablan con este personaje, le dan la opción Join, y ahí eligen Competitive. Entran gratis. Una vez que estén adentro, primero van a tener que esperar a que haya la cantidad mínima de jugadores. Y una vez que estén adentro, van a aparecer en el juego con los ítems que les dije, y van a aparecer con jugadores al lado o no. La idea es que vayan, si no tienen a nadie al lado, busquen, y si tienen a alguien al lado, tomen posiciones rápidamente, pongan los prayer de protección, digamos, y empiecen a atacar. Hay peleas que son fáciles, y otras muy complicadas, hay jugadores de todo tipo, digamos. Tienen desde bots, que se dedican a farmear puntos, que son kills fáciles, por así decirlo. Y después tienen jugadores muy experimentados, que va a costar muchísimo derrotar, digamos. No se estresen si mueren, no hay ningún tipo de problema, porque esto no tiene costo, no pierden nada. Al principio es normal que pierdan, pero bueno, tómenlo como una práctica, y algo que a la larga les puede dar bastante oro. Bueno, recuerden que para jugar este minigame tienen que buscar los servers que permitan jugarlo. Son cuatro, hay dos en free to play, dos en member. Y nada, básicamente se trata de esto, ¿sí? Ir matando jugadores, matar la mayor cantidad que puedan. Tengan en cuenta que esto es un estilo Battle Royale, digamos. Es estilo Fortnite bug. El mapa se va achicando, porque hay una especie de gas, digamos, venenoso. Así que cada vez el espacio es menor, los jugadores son menos, y sí o sí van a tener que enfrentarse con otros. No es que ustedes se van a poder quedar escondidos para ganar la partida, ni nada de eso. Y al fin y al cabo lo que importa, la verdad, es ganar puntos matando gente. Así que no tendrían ningún tipo de ventaja a hacer eso. Pero bueno, van a matar los jugadores. Cada vez que maten a un jugador, tengan en cuenta que les va a tirar una llave, 2DK, que la pueden usar en cualquiera de los cofres que están por el área. Por los edificios. Esos cofres, cuando los abren, les van a dar ítems al azar. Que pueden ser desde, no sé, Elder Maul, Dragon Cloth, Armadil God Sword, Balista, etc. Obviamente ninguno de los ítems que ganen en el minigame se los van a poder llevar para afuera del minigame. Son todos, digamos, mejoras temporales para poder pegar más adentro del juego y tener más chances de ganar. Pero nada de esto se lo van a llevar afuera. Bueno, básicamente se trata de eso, ¿sí? Es ir matando, matando, mejorando su equipamiento, practicando PvP gratis y farmeando puntos para poder hacer su bond lo antes posible. Y bueno, eso es todo, digamos, es muy breve. Espero que sea de utilidad. Los invito a mi clan de latinos, Arcanistas. Tenemos gente a las 24 horas que se dedica a hacer PvP, Reps School. Matamos jefes como Bandos, Venenatis, Calisto, etc., etc. Pueden unirse y empezar a hacer cosas con los miembros del clan. También les voy a dejar abajo en la descripción mis guías de PK y mi guía para escapar de PK, que son los guías que son básicamente para gente que recién está empezando en lo que es PK y quieren tener una noción básica del mismo. Y nada, voy a dejar esto ahí. Les pido por favor que si les gusta el video se suscriban, comenten y lo compartan con amigos para que puedan todos farmear su bond lo antes posible y disfrutar de lo que es Members en Runescape. Cualquier sugerencia que tengan, comentario, pedido de guías o demás, por favor déjenmelo en los comentarios. Y nada, hasta la próxima. Saludos.